Estoy indignada, tengo impotencia de que vos que lo atropellaste y lo dejaste tirado como una basura, como un perro ahí, no te hagas cargo de decir fui yo y que gracias a vos hoy mi hijo siente que él es el culpable de la muerte de Alejandro cuando no es así. Mi hijo no encuentra el consuelo para... no podemos hacerle entender de que él no tuvo la culpa. Vení, vení. Él se siente culpable por tu culpa, hijo de puta, así que aparece y paga por lo que hiciste, porque él no tiene la culpa. ¿Cómo te enteraste de esa mañana? Porque no llegaba y como él había dejado los papeles de la moto, yo calculé que estaba con los zorros. Entonces lo llamo a él, le pregunto si llegaron bien a la escuela y él me dice que sí. Y salí yo con mi moto a buscarlo y cuando llego a aquella esquina ya estaba toda la policía y él ya estaba tirado acá. Y no había nadie, porque no se quedó, no fue capaz de bajarse y asistirlo a ver si podía ayudarlo a dar algo. Ahí lo dejó. ¿Los vecinos pudieron asistirlo? ¿Lejandro estaba consciente? El vecino de la otra cuadra vino y dice que él balbuceó, quiso hablarle y no pudo y se murió de la mano de él. Es todo lo que sé. Bueno, yo quiero pensar que ella, abuela, el que fue, tiene hijos, ¿no? Tal vez tengas un hijo de esta edad y las cosas en la vida vuelven. No es un buen ejemplo que le has dado a tu familia. Yo entiendo los nervios, el susto, pero no entiendo el abandono, porque no creo que haya salido a matar a una persona ese día. Fue un accidente y cualquiera te podía entender, él iba a morir igual por el golpe, pero no así. Si había una persona en el mundo que no merecía estar así, era Alejandro. Mi nieto no puede hacerse responsable de esto, ¿sabes? Es una criatura de 13 años y le arruinaron la vida. Nos arruinaron la vida a todos, porque acá todos lloramos por ese pibe porque es de los chicos que ya no había. Entonces, simplemente hacete cargo, andá las autoridades, nosotros no somos asesinos, ¿sabes? Somos gente de laburo, gente de barrio. No tenemos muchos autos acá. Apenas una moto para ir a trabajar y Alejandro tenía todo en regla. Alejandro, yo casi no lo conozco sin el casco. No puedo entender esto que pasó, pero no puedo entender que vos no te hagas responsable de que una criatura sufra.